De buena gana Que la mujer fuera para mí Ay, si mi Dios me la concediera Nunca en la vida la hiciera sufrir Cuanto me gusta esa chaparrita Si ella quisiera la hiciera feliz Con mucho gusto la recibiera Si ella en mis brazos quisiera dormir Ando borracho de sentimientos Nadie en el mundo no sabe por qué Solo mi Dios sabe lo que siento Lo que he sufrido por esa mujer Pero mi amigo no se me agüite Tome el consejo que yo le doy No se apasione mucho con ella Antes si puede, busque otro amor No se apasione mucho con ella No se apasione mucho con ella